Por cada mirada que te he cedido Ya he sentido el fuego quemarme dentro Maldito los besos que te he escondido Maldito el veneno que llevo dentro Muñequita linda, mi Dios, mi cielo Por cada mentira sal una estrella Siempre que te sueño te encuentro lejos Despierto no soy feliz, solo sé llorarte así Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito duermo Y a mi lado tengo vacío y pena Solo, 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 maldito infierno Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Tu boca y mi boca nos encontraron Y tus manos y las mías no se sintieron Ni siquiera un rastro de amor lejano Solo soy pa' ti como otro muñeco Muñequita linda, tú eres veneno Me robaste el alma y ahora lo niegas Siempre indiferente, siempre un tormento No puedo seguir así Hoy escondiéndome de ti Y tengo que vivir de alguna manera Solo, 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 solito duermo Y a mi lado tengo vacío y pena Solo, 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 maldito infierno Ya no sé qué hacerte pa' que me quieras Ya no sé casarte pa' que me quieras Ya no sé casarte pa' que me quieras Ya no sé casarte Pa' que me quieras Pa' que me quieras Ya no sé casarte 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 pa' que me quieras Pa' que me quieras Ya no sé casarte 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 pa' que me quieras